Hola Neutroncitos, hoy vamos a revisar los personajes más importantes de la historia del Ecuador. Bienvenidos. Neutroncitos, hablaremos de Ignacio de Vintimilla. Como todos sabemos, con la muerte de García Moreno el conservadurismo quedó rezagado en relación a los movimientos liberales y sobre todo el progresismo instaurado con Borrero. Sin embargo, en el periodo de Borrero no se derrogó la carta negra del garcianismo, por lo que los liberales extremistas no podían dejarlo pasar por alto. De tal modo que inició la revolución en contra de Borrero, liderada por Vintimilla, a la que también se unieron figuras importantes como Eloy Alfaro y José Plácido. En abril de 1978, Vintimilla fue nombrado presidente. Durante su gobierno se destacó la construcción del ferrocarril hasta el viaducto de Chimbo, así como el desarrollo del modelo de agroexportación, mismo que duró hasta 1975. La construcción del Teatro Nacional Sucre y la restauración de la Universidad Central. Su gobierno tuvo una serie de desaciertos, incluso fue catalogado como dictatorial. ¿Sabían qué? Durante el gobierno de Vintimilla, Ecuador tuvo el primer bunca cautero y se convirtió en un referente internacional de la agroexportación. Además, se creó la legislación de las aduanas. En este gobierno murieron muchos civiles y otros fueron exiliados al extranjero, especialmente algunos sacerdotes de diferentes órdenes.